Esta es una producción de Grupo Fórmula. Grupo Fórmula informa, todas las noticias, todas las voces. Bienvenidos a Grupo Fórmula, estamos abriendo la conversación con todas las noticias y con todas las voces. Soy Carlos Urdiales y en nombre de José Cárdenas, titular de este espacio informativo, le invito para que nos acompañe a partir de este momento y hasta las ocho y se entere usted de los asuntos relevantes que están ocurriendo en el mundo y en México en la tarde de este miércoles 10 de noviembre. Varios temas, está a punto de reiniciar en la Cámara de Diputados la discusión acalorada, muy extendida, es lo que se está previendo muy prolongada del presupuesto de egresos de la Federación para el año 2022. Hay muchísimos temas estelares en la discusión del presupuesto, pero sin duda uno de ellos lo acapara el Instituto Nacional Electoral y el recorte que ayer en comisión de presupuesto de la propia Cámara baja se acordó de cinco mil millones de pesos menos, 20% menos para acabar pronto al INE y a partir de eso se especula mucho si es a propósito, si la mayoría de Morena lo que quiere es que el INE no tenga con qué llevar a cabo la consulta popular para revocación de mandato. Entre otros temas, también en el INE hay información, se ha confirmado hace unos minutos que la fecha para realizar la consulta popular de revocación de mandato no será el 27 de marzo. La nueva fecha programada es el domingo 10 de abril. ¿Por qué el domingo 10 de abril y no el 27 de marzo? Por la cuestión de poder recabar 2.7 millones de firmas en papel, firmas autógrafas que también van a contar y por lo tanto el INE pide más tiempo para poder cotejar, validar todas las firmas del pueblo, de la ciudadanía, de la sociedad, no de los partidos políticos, que soliciten que se realice una consulta popular para revocar o no el mandato de Andrés Manuel López Obrador. Así es que le digo, se ha confirmado, esto va a ocurrir el domingo 10 de abril, no el 27 como estaba originalmente planteado. También hoy por la mañana, y ayer Pepe Cárdenas lo adelantaba en estos micrófonos, ayer le adelantábamos que la cumbre de América del Norte entre los presidentes de Estados Unidos, Canadá y México se va a llevar a cabo en Washington el próximo jueves 18 de noviembre. Dentro de una semana exactamente, está programada una reunión por lo pronto de dos horas entre los tres líderes de estas naciones, de México, de Estados Unidos, de Canadá y después el presidente López Obrador podría tener bilaterales tanto con Joe Biden como con Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá. Ya le daremos todos los detalles. Y también es noticia hoy que Emilio Lozoya, en el reclusorio norte, confrontó al juez por una segunda audiencia, ahora por el caso de agronitrogenados, la compra-venta de esto que dicen era una planta chatarra con sobreprecio que pagó Pemex bajo su administración. Y hoy a Emilio Lozoya, Austin, el juez le decreta o le dicta un segundo, una segunda orden de arresto de prisión preventiva. Así es que pues se queda ahí donde estaba por el caso Odebrecht y ahora por el caso agronitrogenados. La defensa de Emilio Lozoya ha explicado, y ya tendremos los detalles poco más adelante con Juan Antonio Jiménez, que su cliente, que Emilio Lozoya, el exdirector de Petróleos Mexicanos, ofreció al juez reparar el daño de agronitrogenados con cinco millones de dólares que garantizaría con propiedades, dos propiedades, no creo que muchas, con dos, así estarán las casitas, y con efectivo, con dinero que tendría que localizar o que ubicar su familia. Pero tanto la fiscalía como el juez dijeron, ahorita no estamos para negociar eso, por lo pronto, por este caso, también prisión preventiva. Así es que Emilio Lozoya se queda donde estaba previo a asistir a esta audiencia, nueva audiencia, con el juez del caso agronitrogenados. Doble prisión preventiva, pues, para acabar pronto, Emilio Lozoya. Miércoles 10 de noviembre de esto y más le vamos a estar hablando de aquí hasta las ocho de la noche, si usted nos favorece con su confianza y con su sintonía. El presupuesto es el tema central de aquí, a partir de lo que se define en la Cámara de Diputados, es como se van a orientar las políticas públicas para el 2022, para el año que viene. Los discursos, las intenciones, nada cuenta si no hay dinero, si no hay etiquetado para cada uno de los programas, para cada una de las obras, para cada uno de los proyectos sociales, de infraestructura que tenga el país. Así es que esta es una discusión que desde ayer, también se lo adelantaba Pepe, ya pintaba para hacer una discusión muy compleja. La coalición Va por México, que integran el PAN, el PRI, el PRD, a la cual no se ha sumado, por supuesto, como coalición, pero ha caminado a su lado Movimiento Ciudadano. Están presionando para que exista, para que pelen, para que vean su presupuesto alterno, en donde piden reasignar más de 300 mil millones de pesos del próximo año, pero el bloque de Morena, PT, Partido Verde, pues se han opuesto. Han dicho, tenemos un presupuesto, queremos cabildear ese presupuesto. Por lo pronto, más de 1.500 reservas particulares sobre el tema del presupuesto, es lo que nos adelantaba Maru Rojas, a quien saludo con gusto. Maru está muy pendiente allá en San Lázaro de lo que ha sido una jornada muy intensa y de lo que pinta mi querida Maru para ser una jornada larguísima. De aquí a quién sabe cuántas horas, porque lo que, digamos, la fuerza que está obteniendo también la alianza Va por México, la alianza opositora, es justamente eso, poder prolongar en el tiempo y decir, de aquí no nos vamos hasta que no atiendan nuestras peticiones, nuestras observaciones y exigencias. ¿Cómo te va, Maru? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Efectivamente, estas exigencias están desde ayer planteadas por, bueno, desde el lunes planteadas por la oposición, pero pues no, no pasa nada hasta ahorita. Son 7 billones 88 mil millones de pesos lo que integran este presupuesto de egresos de la Federación 2022. 8.6% más de lo aprobado en este año que corre. 2021 destaca el incremento a salud, pero solo para compra de vacunas contra COVID-19. No hay etiquetas para enfermedades catastróficas, cáncer o enfermedades crónico-degenerativas. Las cifras las dio minuciosamente al presentar el dictamen que se va a aprobar en lo general una vez que regresen del receso. Todo este receso se tuvo que decretar para tener en orden cuántas reservas van a ser llevadas al voto en lo particular. No se puede votar en lo general sin saber el número de reservas presentadas. Es por ello que el morenista Erasmo González, presidente de la Comisión de Presupuesto, así presentaba la iniciativa. Se establecen mayores recursos para la adquisición de vacunas contra el COVID-19, para la atención a personal médico, la mejora de instituciones hospitalarias y mayor gratuidad en salud para personas no derechohabientes. Por otro lado, el gasto federalizado presenta un aumento de 4.7% en términos reales para llegar a un máximo histórico de 2.108.9 mil millones de pesos. Estamos en un receso decretado luego de cuatro y media horas de discusión hoy en el Pleno no solo para fijar las posturas. Juntas estuvieron las bancadas de Morena, PT y Verde, los aliados, cuando posicionaba a alguno de sus integrantes y cuando era el caso, juntos, PRI, PAN y PRD, que al igual que Movimiento Ciudadano, también han advertido votarán en contra en lo general. Los de la Alianza por México, que presentaron su propuesta alterna, exigen seguro de desempleo, que se etiqueten los excedentes o subejercicios para gastos catastróficos en salud, que regrese el Fortasef, que es lo que urge en los municipios. Fueron los coordinadores de estos tres partidos los que así fijaron postura, advirtieron que si aquí no urgen sus votos, porque no serían escuchadas sus demandas, que no cuenten con los votos de la Alianza para las reformas constitucionales. Así lo dijeron. Nosotros no venimos con la marcianada de pedirles que se saquen 500 mil millones de pesos más. No venimos con eso. Con exactamente los 7 billones, 88 mil y poquito más billones de pesos, es como estamos planteando un proyecto alternativo. Ni un peso más. Segundo, es factible. Porque visto desde un conjunto global, hermanas, hermanos, estamos planteando una reasignación del 2.6%. No llegamos ni al 3%. Que si ustedes son más diputados, es por una ficción que se llama sobre representación. Pero que los mexicanos no les dieron la mayoría, ni aquí, ni para otras reformas. Así que pedimos respeto para la discusión. Si después quieren discutir alguna otra cosa. Por el Partido del Trabajo, aliados de Morena, Reginaldo Sandoval, excoordinador de esta bancada, hoy secretario de la mesa directiva, luego de que ayer desde comisiones se recortaran 5 mil millones de pesos al Instituto Nacional Electoral, como lo has mencionado, Carlos, lo que para el PRI pone en riesgo la revocación de mandato, le responde a los de la Alianza por México que ya no habrá reasignaciones para nadie. Porque no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Se bajó los sueldos a la burocracia. Algunos organismos autónomos aún no se la bajan. Ustedes aquí vienen a defender al INE. El INE es como el muchacho tramposo que le dice al papá que ocupa 200 pesos para que el papá le dé 100. Hoy, para aumentar la presión, la Alianza por México, PRI, PAN, PRD, llamaron a todos sus alcaldes para cabildear, para exigir ese fortasez que estuvimos preguntando, alcaldesas como Lía Limón, como la alcaldesa de Cuauhtémoc, de Azcapotzalco, de Tlalpan, que es la seguridad lo que más pide la gente. Realmente invitaron a 350 alcaldes, los tuvieron en un auditorio, les plantearon cuál era la propuesta de la Alianza por México. Después se tomaron una foto panorámica. Ahí cada alcalde llegó con sus asesores. Se volvió un momento peligroso porque en medio de un inicio de una cuarta pandemia, bueno, pues una cuarta ola de pandemia, algunos pues no portaban el cubrebocas y había una aglomeración verdaderamente importante justo a la hora que estaba el rayo del sol a plomo y decirte que en el color la diputada morenista Shark Tank Patricia Armendariz, bueno, pues como que perdió un poco la brújula, ya no sabía ni qué es lo que estaba gritando y también pues las pancartas que sacaron uno y otro partido y apócrifas de Morena sacaron en lugar de Alianza por México como se encuentra en esta playera que portaban los de la Alianza. Era Alianza por Claudio X. Bueno, Maru, pues te agradezco mucho el color que hace con la playera. Sirve para ilustrar, sirve para ilustrar. Pues así las cosas, así la discusión y lo que espera, Maru, que como ya lo has anticipado, no será una jornada muy sencilla, será una jornada muy intensa, informativamente hablando, por supuesto, con muchos detalles, con muchas aristas, por lo tanto vamos a estar muy pendientes. Cualquier novedad, regresamos contigo. Gracias, Maru. Estamos pendientes, serán varios días de jornada. Por supuesto, estamos pendientes y ahora saludo al diputado federal por el PRD, coordinador de la fracción del PRD en San Lázaro, Luis Espinoza Cházaro. Él ha estado al frente de su partido en esta coalición junto con Rubén Moreira del PRI, junto con Jorge Romero del Partido Acción Nacional, tratando de conciliar. Te saludo, diputado. Gracias por aceptar esta comunicación con Grupo Fórmula. Pues dice Morena y aliados que no, que aunque sea menos del tres por ciento, que no van a mover nada. Y entonces te pregunto, pues, ¿qué van a hacer? Bueno, pues vamos a insistir en dejar claro frente a la gente que hay quien tiene que servir a su jefe y nosotros que servirle al pueblo de México. Hoy llegó un diputado de la coalición al grado, al exceso de decir, y todos se los vamos a votar en contra. Todavía ni siquiera escuchan lo que queremos proponerles por el bien de los mexicanos, que queremos que les vaya mejor a los municipios, que tengan más recursos, que haya medicinas para los niños con cáncer, estancias infantiles, y se van a glorear de tener una mayoría simple, que por cierto, como decía el coordinador Romero y el coordinador Moreira, es ficticia porque el cincuenta y dos por ciento de la gente no votó por ellos. Pero bueno, así, así la soberbia del oficialismo. Bueno, y con esas condiciones, lo que ustedes quieren, lo que ustedes han observado y desean que se reflexione, que se reasigne, no le encuentran, digamos, mucha salida. En el bloque de Morena, en el bloque del PT, del Verde, parece que la consigna es muy clara. Y te pregunto, Luis Espinoza Cházaro, diputado, ¿hasta dónde mete ruido asuntos tan banales, tan nimios, pero que políticamente son un golpazo? Lo que decía justo el diputado de Morena, ¿no? Y en el INE, ustedes defienden al INE y los sueldazos de los del INE, y estamos hablando de, pues, de un puñado de funcionarios del Consejo General, de toda una, digamos, pleito legal en términos de si era la invasión del Poder Ejecutivo a otros órganos autónomos del Estado, pero el simple enunciado es lo que políticamente parece que pega por debajo de la línea de flotación. Pues sí, nosotros no estamos defendiendo a los funcionarios del INE, para dejarlo muy claro. Lo que estamos defendiendo es a un órgano autónomo que está en la Constitución y que debe tener autonomía del Ejecutivo y del Legislativo también, y eso es lo que nosotros defendemos. El INE y sus consejeros y sus funcionarios tendrán que defenderse solos, pero causa extrañeza que hayan defendido desde el Palacio Nacional a ultranza una revocación de mandato y ahora no le quieran etiquetar recursos. No se entiende si lo que quieren es una consulta a modo o lo que quieren es debilitar a quien tiene que organizar la consulta según la ley que ellos mismos quieren y promueven. ¿Qué es lo que en el presupuesto alternativo qué es los cuáles son los puntos fuertes, las columnas, los ejes donde ustedes piden reasignación el Fonden o un equivalente al Fonden al Fondo para Desastres Naturales? Nosotros hemos planteado que hay fondos que servían a este país has mencionado el Fonden donde hay que reetiquetar porque en el momento que haya un desastre natural no hay recursos para reaccionar de inmediato queremos fortalecer muchísimo las finanzas en infraestructura y seguridad de los municipios que están ahogando a los municipios que están centralizando el gasto público hoy tuvimos aquí cerca de cuatrocientos alcaldes de TRIPAN, PRD algo inédito todos los alcaldes de la oposición un gran número de alcaldes de la oposición solicitando que necesitan recursos y seguro habrá muchos de Moreno y del PETE y el Verde pero no les permiten expresarse en las necesidades que tienen para satisfacer con un gobierno de proximidad como es el municipio a la gente hemos planteado fortalecer a los municipios regresar a programas que le hagan bien a la gente como el seguro popular que el instabi no ha podido sustituirlo y por otro lado a cuestiones que presupuestalmente de verdad permíteme retomar tu palabra son líneas no representan ni medio punto del PIB en algunos casos un cuarto punto del PIB como son estancias infantiles para que las mujeres puedan ir a trabajar y tener a sus hijos en lugares seguros medicinas para los niños con cáncer los retrovirales para la gente que tiene VIH la verdad no pinta en el presupuesto y parece más bien una necesidad ¿no? de no querer escuchar a la oposición y viniendo de nosotros decir no no vamos a aprobar nada van a que recapaciten porque ya también hoy lo dijimos si se trata de decir no porque no la oposición tiene los votos suficientes para efectos de poderles decir entonces tampoco las modificaciones constitucionales van a pasar muy bien pues diputado Luis Espinosa Cházaro coordinador del PRD en la Cámara de Diputados gracias por aceptar la llamada y la comunicación aquí con Grupo Fórmula estamos pendientes de cómo vangan desahogando y pues atentos a eso a ver si en algún punto hay un espacio de encuentro y de negociación política que me parece que al final es lo que la gente está esperando que sus representantes populares si bien tienen posiciones y observaciones distintas puedan llegar a consensos puedan ponerse de acuerdo por el bien de la gente mencionas tu municipio yo también pensaba en la parte de los municipios y esta digamos esta falla endémica estructural a que los municipios pues nomás no recaudan dinero o recaudan muy poco y las rutas que hay que explorar para que también los municipios y entendiendo la diversidad de cuando decimos municipios unos muy ricos y unos muy pobres pero también de asumir digamos un papel más protagónico en la salud de sus finanzas si tienes razón hay que revisar la recaudación de los municipios pero los municipios recaudan muchísimo más de lo que les regresa les regresa una parte verdaderamente tangencial que lo que haya se recauda porque el IVA no se recauda en Palacio Nacional se recauda en cada tiendita de cada municipio y lo pagamos todos los mexicanos y no regresa a esa calle de la tiendita una pavimentación o un alumbrado en las proporciones el dinero no es de la federación el dinero lo concentra en la federación y tendrá que redistribuirlo de mejor manera y no estaba sucediendo anteriormente pero ahora mucho menos gracias diputado gracias a ti Carlos buena tarde suerte suerte y ahí estaremos muy pendientes de lo que acontezca informándolo a través de Maru Rojas son las 6 con 20 hacemos una pausa no se vaya el INE el Instituto Nacional Electoral es a conjolí de todos los moles hablando del presupuesto hablando de la revocación de mandato y hablando insisto de estas versiones que ya circulan en todas las columnas políticas en muchas columnas políticas en donde se habla de si lo que quiere la 4T es tronar al INE es orillarlos a que presupuestalmente sean incapaces de llevar a cabo materializar una exigencia social popular de hacer una consulta pública para revocación de mandato o la otra si el INE no tendrá que terminar llevando el caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para exigir tener un presupuesto que le permita cumplir con un mandato que es llevar a cabo esta revocación o esta consulta para revocación de mandato que además hoy hace unos minutos el INE ha confirmado cambia de fecha y será el próximo domingo 10 de abril no el 27 de marzo como estaba planteado inicialmente así es que con esto y más regresamos después de la pausa saludo con gusto al consejero electoral Ciro Murayama Ciro muchas gracias por aceptar la comunicación comencemos si te parece por lo más fresco que es la nueva fecha para la consulta popular de revocación de mandato la cual el consejo general del instituto nacional electoral acaba de aprobar sea movida al di domingo 10 de abril porque Ciro como estás muy buenas tardes hola buenas tardes pues es que el tribunal electoral nos ordenó que ahora todas las firmas para la revocación de mandato puedan entregarse también en papel lo cual implica que empecemos pues digamos desde desde cero con este con este ejercicio así que vamos a a darle tiempo a la gente para que puedan recibir recabar la firma y implica que en vez de terminar perdimos ahí la comunicación o bueno no la comunicación pero si la señal bueno ahí estamos ahí estamos Ciro ahora si te escuchamos pues no ahora no lo escuchamos le quería preguntar a Ciro Murayama para tener contexto cómo es que anteriormente estaba previsto cómo está Ciro previsto anteriormente cómo estaba previsto que se recabaran las firmas nada más para entender esto de que como ahora el tribunal ha ordenado que se acepten las firmas autógrafas en papel cómo era que se que se recababan anteriormente cómo estás mira desde 2017 que se hizo la recabación de firmas para los aspirantes a ser candidatos independientes el INE cuenta con una app que le toman la foto a la credencial que le toman la foto a la persona y así evitamos que partidos que por ejemplo tienen el listado nominal puedan vaciar datos de la gente en papel y falsificar suplantar la voluntad de los ciudadanos ese mecanismo también lo usamos para validar las firmas de apoyo a los nuevos partidos el año pasado y dijimos bueno pues es lo que procede para la revocación de mandato Morena se inconformó con esta determinación cosa que no había hecho no se había puesto antes y el tribunal le dio la razón así que ahora vamos a poder recibir apoyos para la revocación de mandato tanto en la app que es mucho más segura eficiente y barata como en papel que es mucho más falible y mucho más oneroso en términos de tener que procesar y verificar ¿no? pues sí porque si tú le tomas una foto a una credencial y tomas el QR se envía directamente y sabemos si es de un ciudadano empadronado real o no y en cambio en papel pues hay que transcribir hay que capturar los datos incluso se presta errores y esto hace pues más lento menos confiable y más oneroso el proceso pero bueno el tribunal ya lo decidió y desde ese punto de vista no hay ningún problema nosotros siempre acatamos lo que nos manda la autoridad jurisdiccional y a partir de esa decisión del tribunal y de que ustedes lo acatan es que se mueve la fecha y será 10 domingo 10 de abril la consulta popular para revocación de mandato ¿correcto? sí porque antes iba a ser el 27 de marzo pero ahora hemos perdido pues unos días para que desde mañana se pueda recabar en todo el país las firmas también en papel y hay que extenderle el plazo a la gente que solicite la revocación pero también pues es más lento capturar los datos en papel que la por lo tanto pues fue obligado y así nos lo permitió la sentencia del tribunal mover unos días la fecha del evento y será el 10 de abril correcto ahora pasemos Ciro al tema de el dinero el presupuesto 2022 en la comisión de presupuesto de la cámara de diputados en el dictamen fue acordado un recorte del 20% para hablar en términos muy generales al presupuesto del instituto nacional electoral que son como 5 mil millones de pesos y si el costo de la consulta eran como 3 mil 800 millones más o menos lo que ustedes han estado informando pues se quedarían sin dinero para esa consulta y para otros menesteres totalmente el recorte que están planteando es un boicot a la revocación de mandato nosotros pedimos 3 mil 800 y nos están quitando 4 mil 913 es decir todo el dinero para la revocación y mil millones más le están restando al INE es la primera vez que habría una elección nacional porque eso es la revocación de mandato que todo mundo pueda salir a votar para externar su punto de vista acerca de la continuidad o no del presidente sin recursos siempre que el INE ha hecho una elección nacional ha tenido recursos el profesor para eso en cada elección ya sea intermedia o elección presidencial o incluso para las elecciones locales este año va a haber el año próximo elecciones de seis gubernaturas pues el recurso está para eso pero no para la revocación de mandato es paradójico que quienes han impulsado esta figura que son el gobierno y su partido ahora no den los recursos para que se pueda llevar a cabo A ver Ciro Murayama te pregunto sin esos recursos y con la obligación por parte del tribunal con mandato de la Suprema Corte de que la consulta es válida y que se tiene que hacer ¿qué recurso le queda al Instituto Nacional Electoral? ¿a quién pueden acudir a la misma Suprema Corte para pedir si es que el recorte se aprueba así en esos términos les sea revertido y si les asignen porque ustedes en la explicación hablaban de por ejemplo capacitar a más de 800 mil ciudadanos para poder instalar 161 mil casillas para poder imprimir para poder tener mamparas urnas medidas sanitarias en fin todas las explicaciones que van aparejadas con un costo pero que si es ignorado en la Cámara de Diputados ¿qué recurso les dejan a ustedes? Bueno la Cámara de Diputados nos va a hacer este recorte y nosotros lo que tendríamos que hacer o podríamos hacer es acudir ante la Corte a decir hay un mandato constitucional de hacer la revocación de mandato si el 3% del padrón electoral en este caso 2 millones 758 mil ciudadanos nos lo solicitan es un derecho de los ciudadanos si la Cámara de Diputados bloquea este derecho porque no da los recursos pues Suprema Corte tú dinos qué es lo que procede porque nosotros no tenemos dinero para las casillas entonces sería imposible es una suerte de contradicción en Morena que haya impulsado la revocación de mandato pero que diga que no es una elección nacional y que entonces no va a haber recursos para ello Finalmente Ciro Murayama te pregunto ¿qué respondes a quienes desde el Congreso o desde la sociedad voltean a verlos y dicen pues hombre bájense el sueldo no se lo quieren recortar si se baja el sueldo ¿alcanza? de ahí salen los recursos Ciro Pues esa es una tomadura de pelo así le quitaron el sueldo a todos los trabajadores del INE no es ni el 1% del presupuesto un recorte una disminución de los consejeros no es ni el 1% de lo que se necesita para que el INE opere realmente es un pretexto para dañar la autonomía de la institución Ciro Murayama muchas gracias por estar aquí en Grupo Fórmula y en este espacio informativo de José Cárdenas te aprecio mucho la buena disposición para la comunicación No, al contrario el agradecido soy yo como siempre buenas tardes Muy bien muchas gracias Ciro Murayama consejero electoral pues ahí está un asunto un asunto que tiene y como dice Ciro Murayama lo ha expresado también Lorenzo Córdoba diciendo es una contradicción de facto que por un lado el INE impulse presione exija y por el otro lado quite borre evapore los recursos con los cuales tendría que ocupar el instituto para poder materializar y sin hacer un juicio de valor simplemente sí decir es cuestión de meterse a ver los números pero rebajar el sueldo de los consejeros electorales sirve absolutamente de nada políticamente podrá decir mucho y será un tema debatible el de por qué se han amparado los propios consejeros electorales para que el ejecutivo no intervenga en un órgano autónomo del estado fijando salarios etcétera es todo un tema que que amerita una discusión y que merece un debate pero por separado en temas simplemente numérico en tema de de finanzas no da simplemente podrían como dice no pagarle a nadie a nadie en el INE y ni así alcanzaría para poder tener el los recursos necesarios esos tres mil ochocientos millones de pesos que cuesta y como lo decía Ciro el consejero electoral Ciro Murayama es organizar una elección como la anterior federal así como la intermedia de dos mil veintiuno pues es lo mismo es decir se requerirían ciento sesenta y un mil casillas que fueron las que se instalaron y esto implica pues muchas cosas la capacitación los programas la cobertura nacional la tinta la papelería los listados nominales la actualización del padrón lo que sea pero cuesta gratis no puede ser y gratis y confiable menos una pausa y regresamos con Armando Guzmán hoy fue confirmado desde Washington desde la Casa Blanca allá está Armando periodista corresponsal de este espacio próximo jueves dieciocho de noviembre la reunión la novena cumbre de América del Norte desde dos mil dieciséis se dejaron de efectuar fue la última la más reciente data de esa fecha pero el próxima la próxima semana el jueves estarán dos horas por lo menos reunidos Joe Biden el presidente anfitrión Andrés Manuel López Obrador el presidente de México y Justin Trudeau el primer ministro de Canadá no se vaya volvemos aquí se escuchan todas las noticias y todas las voces diputado Luis Espinosa Cházaro coordinador del PRD en la Cámara de Diputados nosotros no estamos defendiendo a los funcionarios del INE para hacerlo muy claro lo que estamos defendiendo es a un órgano autónomo está en la constitución y que debe tener autonomía del ejecutivo y del legislativo también y eso es lo que nosotros defendemos el INE y sus consejeros y sus funcionarios tendrán que vender solos José Cárdenas informa todas las noticias todas las voces el día de hoy lo que ayer adelantaba en este espacio José Cárdenas ha sido confirmado por Marcelo Ebrard el secretario de Relaciones Exteriores en la próxima semana dentro de una semana exactamente jueves 18 de noviembre habrá reunión cumbre en Washington entre los presidentes de México de Estados Unidos y de Canadá se va a llevar a cabo después de diversas conversaciones entre los tres países que conformamos o que participamos en la cumbre de líderes de América del Norte México Estados Unidos y Canadá se va a llevar a cabo la novena cumbre esta cumbre está programada para el día 18 de noviembre la semana entrante tendrá verificativo en Washington vamos a tener aproximadamente dos horas de reunión trilateral la cumbre para México también habrá reunión bilateral con el presidente Biden no solo vamos a la trilateral que es muy importante también habrá un diálogo bilateral estimamos de aproximadamente una hora y también habrá un diálogo bilateral con Canadá con el primer ministro Trudeau de aproximadamente la misma duración de una hora dentro de una semana Armando Guzmán te saludo con mucho afecto como siempre corresponsal de este espacio informativo allá en Washington en la capital de Estados Unidos pues dentro de una semana habrá intensa cobertura informativa la agenda más o menos la ha descrito el canciller Marcelo Ebrard circunscrita en principio pero tú tienes la experiencia la cobertura de muchos años de estas cumbres y de cómo se van desarrollando y cómo a veces o muchas en muchas ocasiones Armando se llegan a salir de lo que está formalmente planeado ¿no? COVID-19 vacunas productividad comercial de los tres países socios comerciales etcétera ¿cómo lo estás mirando Armando? ¿cómo te va? Exactamente como tú la ves Carlos con mucho gusto de estar contigo como siempre y déjame decirte hace rato escuchaba la voz de alguien diciendo van a hablar acerca de asuntos energéticos de inmigración y de comercio y me pareció curioso porque estos tres temas son los que la Casa Blanca viene manejando desde ayer ayer en la tarde cuando empezaron a soltar este este borrego de que iba a haber esta cumbre y de que no estaba todavía confirmado por Estados Unidos pero que habría estos estas discusiones se habló precisamente de esos tres temas ahora la cumbre en la Casa Blanca han tenido ya otras reuniones virtuales los presidentes pero esto los presidentes del primer ministro pero esto te da una idea de que los mandatarios necesitan resolver algunas de las cosas ellos mismos ellos deben tomar ahora una iniciativa y deben tomar una solución o deben aportar una solución a un problema que existe y este es precisamente el espíritu de lo que quiere hacer el presidente Biden tanto con el presidente de México como con el primer ministro de Canadá ahora estas tres cosas son importantes y el embajador Ken Salazar el nuevo embajador de Estados Unidos de México decía que de lo que se trataba principalmente en cuanto a energía es que las empresas de los Estados Unidos que han invertido miles de millones de dólares en energía renovable en México les preocupa que las reformas a las leyes mexicanas esas que se han quedado pospuestas para ser ratificadas desde el año que entra y para ser debatidas etcétera que esas leyes esas nuevas leyes hagan inútiles todas esas inversiones y entonces Ken Salazar dice por supuesto que estaban preocupados pero es posible que lleguemos a algún acuerdo no estoy seguro de qué tipo de acuerdo lo único en lo que puede estar seguro y lo que vale la pena dice Salazar es que tenemos una buena relación entre los presidentes Armando te interrumpo te interrumpo ahí Armando nada más para poner lo que hoy por la mañana dijo el presidente López Obrador justo en ese tema que estás mencionando cuando hablaron de la reforma eléctrica dijo bueno no está agendado formalmente pero vamos si quieren platicamos de eso pero lo que yo les diría es que bueno en fin lo que ha dicho te pongo mejor lo que dijo el presidente esta mañana no está en la agenda pero si surgiera nosotros explicaríamos en qué consiste la reforma lo que queremos es que ya no se siga abusando de los consumidores que no aumenten los precios de la energía eléctrica yo hice el compromiso de que no iban a aumentar los precios de las gasolinas del diésel de la luz y lo he cumplido bueno Armando dice el presidente si me llegan a preguntar esto es lo que yo explicaría que ya paren de robar lo que ocurre con todo esto es que las inversiones que se hicieron en energía renovable en energía limpia en energía de viento y en energía solar esta gente quiere una vez que le abrieron la puerta y le dijeron puedes invertir en eso quieren que esta capacidad instalada que tengan tenga algún retorno si en este momento tú cierras las puertas a todo esto estas inversiones se quedan sin usar y esas inversiones se pierden esto es lo que le preocupa a esta gente y es cierto el presidente de México y nadie mejor que él sabe que esto está o no está en la agenda pero si no está en la agenda yo te puedo decir que a la gente de la Casa Blanca y al presidente Biden por lo que me dicen en la Casa Blanca si le interesa que esté en la agenda y si le interesa que esté que se converte acerca de todo esto y esto prueba lo que yo te decía hace un momento de que hay situaciones tan difíciles tan duras de resolver que los presidentes mismos van a tener que tomar estas decisiones ellos entre los tres mandatarios y llegar a algún tipo de acuerdo este es uno de los de los problemas que hay esta cuestión de la de la participación extranjera en la generación de energía en México pero el otro problema también que es urgente para los dos de resolver es toda esta cuestión de las migraciones las caravanas de migrantes ya está otra vez otra en puerta y viene otra detrás y Estados Unidos dice que se han alcanzado a nivel de récord de gente tratando de entrar a Estados Unidos ahora lo que México dice Carlos a mí me parece que es extremadamente importante y extremadamente razonable este no es un problema que México haya creado no sé si lo haya creado Estados Unidos o quien lo haya creado pero obviamente es para entrar a Estados Unidos y Estados Unidos tiene que aportar parte del costo de lo que cuesta o de lo que costaría retener a esta gente y establecer algún tipo de valla para que no usen el territorio mexicano no sé si les toque a México hacer este papel o si les toque a los centroamericanos con los estadounidenses llegar a algún acuerdo para que se pongan de acuerdo allá en sus fronteras pero esto está también en lo más en lo más en lo más importante de la agenda y finalmente esto de Justin Trudeau y Estados Unidos hay un problema y en este problema entra México también porque Canadá y México están preocupados por el efecto y el posible daño que causará en la industria automotriz continental le dicen ellos que ya está altamente integrada entre los tres países que ahora el presidente Biden empiece a hablar de una estrategia a largo plazo para lograr emisiones cero de contaminantes e incluir una transición rápida a la energía limpia esto quiere decir a los autos eléctricos pero vuelve a ocurrir exactamente el mismo problema ya abriste México ya tienes la capacidad instalada de las plantas en México que producen automóviles y ahora los van a cambiar y los van a hacer automóviles eléctricos ¿quién va a pagar por todo ese cambio y cómo se va a hacer y cómo se va a lograr cuando además ya la situación de integrar tres países en la fabricación de un automóvil ha sido tan difícil como lo hemos visto desde el dos mil dieciocho cuando estaban discutiendo el nuevo tratado de libre comercio entonces el primer ministro de Canadá trae eso también en la agenda trae una cuestión de madera entre Canadá y Estados Unidos una cuestión de leche y otros derivados también de la leche que también tienen que discutir entre ellos pero te digo lo más urgente son esos tres temas que Estados Unidos es el que está poniendo en la agenda y en la que va a tener que haber algún tipo de solución y muchas veces se tandojan dos horas mucho tiempo para que estén juntos dos horas parece un poco ante la cantidad que van a tener que resolver claro Armando muchas gracias pues a partir de ahora y dentro de los próximos siete días estaremos en eso en la construcción y en los previos de una cumbre que tiene mucha importancia que tiene relevancia que su tiempo en el que se da pues tampoco es fruto de la casualidad muchas gracias Armando yo voy a ir sacando cosas que los norteamericanos vayan queriendo meter y te los vamos adelantando aquí con mucho gusto muchas gracias Armando que te vaya muy bien saludos hasta Washington te saludo también doctor Carlos Elizondo Mayer Serra con mucho afecto con mucho gusto como siempre Carlos pues sí dice Armando el borrego digamos el trascendido desde ayer que lo adelantaba Pepe aquí en estos micrófonos lo dábamos ya como algo que faltaba exactamente de eso de una confirmación venía de una fuente sólida que es Bloomberg y decíamos el tiempo en el que se da el momento en el que se confirma con la coyuntura trinacional binacional es decir cada quien tiene sus cuitas Estados Unidos con Canadá Canadá con México México con los tres con los dos otros naciones como lo estás observando tú que sería factible esperar de esta cumbre el presidente López Obrador dijo ya invité dos veces a Biden jamás le hicieron caso y bueno y de repente ahora ya está listo dentro de una semana se verán las caras los tres mira Carlos lo primero es una muy buena noticia el activo más importante que tiene la economía mexicana la razón por la que se crece de forma más o menos estable en algunos estados ha sido por la recuperación de los Estados Unidos entonces mantener abiertas las puertas porque una relación como esta siempre está llena de tensiones conflictos diferencias es muy importante hay muchísimos temas abiertos y hasta ahora no ha habido algo que es crucial en toda relación que solo lo pueden arreglar luego los jefes de Estado es la relación personal que permita pues abrir espacios de diálogo de solución de problemas de decir las cosas que luego no se pueden decir a través de terceros ¿cuál es la agenda? pues se irá definiendo es enormemente complicada la agenda que tenemos pendiente desde el tema de las inversiones eléctricas por supuesto eso no es sin embargo el tema más importante el tema más importante a mi juicio es el cómo América del Norte puede competir puede aprovechar el nuevo mundo en el que estamos para sacarle el mayor provecho posible a la integración comercial el hecho de que los chinos estén en un nuevo estado en su relación con los Estados Unidos que la pandemia que la pandemia nos haya mostrado que hay pues unas diferencias muy importantes en en las estrategias de integración entre los distintos países pues le abre a México una oportunidad muy interesante Carlos disculpa también ya se nos fue se cortó la comunicación con Carlos y le preguntaba yo pero sin abrir el micrófono hágame usted el favor le ofrezco una disculpa que también las expectativas hay que modularlas también las expectativas del lado mexicano sobre qué y qué no se puede arreglar en una reunión dentro de una semana de apenas un par de horas más la bilateral y me recordaba Pepe también me decía bueno acuérdate que las bilaterales se diseñan pues quirúrgicamente con mucho detalle con mucha precisión tampoco es una serie de grandes improvisaciones o para de repente plantear ocurrencias que pueda tener alguna de las partes así es que si ya no recuperamos la comunicación con Carlos Elizondo vamos a una pausa me parece que lo sustantivo estaba dicho yo nada más me quedo con este pendiente también las expectativas sobre la cumbre hay que modularlas y eso lo iremos haciendo con base en la información con el análisis por supuesto del embajador Carlos Elizondo de otros de nuestros especialistas y con todas las notas que nos vaya dando de aquí a una semana el propio Armando Guzmán más la cobertura del próximo del próximo jueves pausa y regresamos aquí se escuchan todas las noticias y todas las voces consejero electoral Ciro Murayama antes iba a ser el 27 de marzo pero ahora hemos perdido pues unos días para que desde mañana se pueda recabar en todo el país las firmas también en papel y hay que extenderle el plazo a la gente que solicite la revocación pero también pues es más lento capturar los datos en papel que por lo tanto pues fue obligado y así nos lo permitió la sentencia del tribunal mover unos días la fecha del evento y será el 10 de abril José Cárdenas informa todas las noticias todas las voces la ex titular de Sede Sol de Sedatu ex jefa de gobierno del distrito federal Rosario Robles Berlanga la maestra Rosario Robles presentó una nueva demanda de amparo en contra de la decisión del juez federal Ganter Villar Ceballos de mantenerla en prisión preventiva mientras se resuelve el proceso iniciado en su contra por presuntas omisiones dentro de la llamada estafa maestra autoridades judiciales han confirmado que la defensa de Rosario Robles presentó el escrito alegando nuevas violaciones a sus derechos humanos y constitucionales esta es la segunda ocasión en que Rosario Robles busca a través de un amparo invalidar la prisión preventiva justificada que se le impuso desde hace ya más de dos años por el juez por el juez federal el juez Delgadillo Padierna sobrino de Dolores Padierna pero que después fue en una orden de revisión de un tribunal de circuito colegiado le dijeron a ver ahora le toca a usted y el juez Ganter Villar Ceballos fue el que ratificó esa medida de prisión preventiva justificada esto es lo que le puedo informar es lo más nuevo que hay sobre el caso de Rosario Robles pero le adelantábamos que hoy también Emilio Lozoya tuvo digamos un revés él está en prisión en una prisión preventiva oficiosa por los cargos que le imputan y por el peligro de fuga que representa a decir del Ministerio Público y así validado por el criterio del juez hoy Emilio Lozoya acudió a una segunda audiencia pero está por el caso de agronitrogenados distinto al tema de Odebrecht y los sobornos para adjudicar contratos estoy contigo Juan Antonio Jiménez tú estuviste ahí pendiente y tienes todos los detalles te saludo con gusto Juan Antonio gracias Carlos muy buenas noches el juez de control del reclusorio norte José Arteño Zúñiga otorgó la segunda prisión preventiva justificada al exdirector de petróleos mexicanos Emilio Lozoya en esta ocasión como bien lo señalas por el caso de agronitrogenados por lo que al ex servidor público le retiraron el pasalete electrónico y también le volvieron sus papeles mediatorios la audiencia comenzó a las 14 horas con 5 minutos y la Fiscalía General de la República de inmediato solicitó el cambio de la medida cautelar que se le haya impuesto por el presunto fraude detrás de la adquisición de dicha planta a lo que la defensa del ex funcionario se opuso el Ministerio Público alegó ante el impartidor de justicia que esencialmente hay necesidad de tener cautela pues hay alto riesgo de fuga derivado de la capacidad económica del acusado y el fiscal Antonio Domínguez Zabaleta dijo que Lozoya tenía como amigos al expresidente Enrique Peña Nieto y al empresario Alonso Osira quienes eventualmente podrían auxiliarlo en su oportunidad Emilio Lozoya quien por cierto ya aportaba el color beige refirió que independientemente de que está gestionando la reparación del daño por 3.4 millones de dólares él no aceptó la responsabilidad sobre los hechos imputados mientras que el juez José Artenio Zúñiga dijo que por lógica no podía imponer otra medida cautelar porque ya está sujeto a la prisión preventiva o de lo contrario lo iba a dejar en el limbo al término de la diligencia el defensor de Emilio Lozoya Miguel Antiveros confirmó que ya presentó un recurso de apelación contra la prisión preventiva justificada que le dieron la semana pasada en el proceso por el caso Odebrecht y harán lo propio con esta segunda determinación también dijo que van a estar precisamente analizando ya tener el ofrecimiento de la reparación del daño para que Emilio Lozoya pueda ajustar del beneficio de la libertad vamos a escuchar una propuesta de reparación del daño ratificando la postura que señalamos en la audiencia anterior otorgando diversos inmuebles y monto en efectivo para cubrir un poco por encima el monto de la imputación eso significaría lo siguiente si en el marco del acuerdo reparatorio del caso agronitrogenados se llega a un acuerdo y se extingue la acción penal y en el marco del caso de Odebrecht se garantiza con esos inmuebles la reparación del daño el señor Lozoya Austin tendría que salir en libertad porque el primer oportunidad sostiene que hechas esas acciones se suspende el ejercicio de la acción penal hasta que él como lo ha dicho y lo ratifica tiene una absoluta disponibilidad para acceder a ratificar la denuncia que presentó y señalar fecha y hora para que lo ratifique el daño y bueno pues al término precisamente de la diligencia el litigante Alonso había señalado que Emilio Lozoya está dispuesto a seguir colaborando para obtener el beneficio el señor Lozoya está colaborando con la fiscalía si esto es así no hay razón para privarlo de la libertad ha aportado elementos ha registrado su ingreso a la fiscalía en la república en compañía de esta defensa siempre ha estado a disposición no hay ningún cambio en su postura más bien una ratificación de colaborar y de señalar a los beneficiarios finales de los recursos otorgados por Odebrecht en el marco de la reforma energética y de la campaña electoral de dos mil dos y todo lo que ustedes conocen públicamente en relación con la denuncia que él presentó está ratificado y está dispuesto a sostenerlo frente a quien sea en este tribunal en esa tesitura nosotros consideramos que la privación de la libertad no corresponde con el estatus de un testigo colaborador sino que debiera brindársele la posibilidad de estar en libertad y de seguir colaborando con la institución de la Fiscalía General de la República hasta las últimas consecuencias esa es la postura de él y de esta defensa así de esta manera bueno pues podemos decir Carlos que ya en los dos casos que se le siguen en los dos procesos que tiene Emilio Nozoya en ambos ya tiene la prisión preventiva justificada que era la que le tenían que haber dictado desde un principio desde que llegó a México extraditado de España sin embargo había tenido este beneficio hasta el día que fue a comer pato en conocido restaurante Carlos el reporte y pagó el pato gracias Juan Antonio oye sin embargo de cualquier manera a pesar de que tanto hoy el Ministerio Público es decir la Fiscalía General de la República y el juez dijeron bueno sí pero no estamos ahorita en la negociación de la reparación del daño y de las cantidades de esos cinco millones de dólares a los cuales está dispuesto ofrece la defensa de Emilio Lozoya para subsanar de todas formas hay una diferencia es decir la Fiscalía estima que hay más daños es decir no se ponen de acuerdo tampoco en la cifra de entrada aunque hoy no fuera ese el motivo de la audiencia ¿de acuerdo? sí en la próxima diligencia tendrán que ya verse todos los montos que hay pero me llaman la atención cinco millones de dólares para pagarlos sobre todo ofreciendo algunos bienes inmuebles pues son cinco millones de dólares de los diez millones de dólares que aceptó él ante el impartidor de justicia que recibió por parte de Odebre que estamos hablando de una ganancia de cinco millones de dólares después de todo sí es que de todas formas pues cuadra ¿no? diez millones de dólares paga cinco ahí muere criterio de oportunidad dice el abogado va a ratificar sus señalamientos que no necesariamente significa que puedan probar es decir quien tiene que imputarle que sería el Ministerio Público a Luis Bedegaray a Enrique Peña Nieto a los beneficiarios de las acciones que se le están acusando o de las cuales he señalado pues el abogado con mucho cuidado en el uso de las palabras dice ratifica los señalamientos o que los otros no caigan en la cárcel o no se les demuestre ese ya no es boleto él sostiene lo que desde un principio dijo que a muchos les pareció un poco fantasioso pero ahí y la disposición insisto como dices tú a sacar cien millones de pesos ¿no? y decir bueno a ver pues aquí está ¿qué fue lo que se dañó? ahí muere y que se desista el Ministerio Público de la acción penal en contra de su cliente Juan Antonio Así es y bueno pues esto es parte de lo que se está llevando a cabo pero todavía falta para ya estar dentro de la etapa intermedia dentro de estas acusaciones que hay en contra de Miguel Lozoya y por supuesto lo más importante todavía está vigente el criterio de oportunidad que todavía en cualquier momento de todo esto de esta etapa que estamos viviendo en este caso se lo podríamos hacer se la podría dar y la podría tener el Miguel Lozoya y así continuar en libertad Claro muchas gracias Juan Antonio Buena tarde Gracias Buenas tardes En otros asuntos hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera se refirió a Santiago Nieto Castillo el extitular de la unidad de inteligencia financiera ahora el nuevo responsable es Pablo Gómez con quien José Cárdenas habló ayer en estos micrófonos y el presidente y el presidente dijo hombre fue una buena decisión de Santiago Nieto renunciar y respecto al relevo en esta unidad de inteligencia financiera que ha que ha que ha tenido un papel mucho más protagónico en los recientes años pues dice Pablo Gómez es incorruptible pues yo pienso que fue una buena decisión de Santiago Nieto de presentar su renuncia y creo que también fue una decisión el nombramiento de Pablo Gómez es un hombre íntegro honesto incorruptible tengo que decir más ya me voy y se fue a Colima el presidente el rato le tenemos el reporte con Sara Pablo está en Colima presentando programas sociales Santiago Nieto por cierto tuiteó porque se ha sido pues buscado imagínese lo hemos buscado los medios de comunicación para conocer algunas impresiones y simplemente tuiteó lo siguiente agradezco las muestras de cariño y las invitaciones a diferentes espacios pero en tiempos revueltos silencio y moderación deben regir mi conducta como siempre ha sido en mi vida silencio reflexión y paciencia primero decisiones personales familiares y después políticas ave de tempestad de Santiago Nieto es lo que tuitea porque ayer no lo poníamos Ricardo Monreal coordinador de la junta de coordinación política del senado de la república titular de esta junta decía lo proponemos inclusive el gobernador de Querétaro paisano de Santiago Nieto dijo hombre yo también lo invitaría a colaborar con nosotros y es lo que responde Santiago Nieto gracias gracias pero no gracias por el momento en lo que las aguas recobran su nivel pero donde las aguas están agitadísimas es en el comercio nacional por el buen fin que comenzó el primer minuto de hoy miércoles 10 de noviembre y concluirá hasta el último minuto del 21 de noviembre lo del buen fin pues ya queda como una marca porque cuál buen fin van a ser por lo menos dos buenos fines y dos buenas semanas dura 11 días esta promoción masiva a nivel nacional y ya sabe usted se venden muchas pantallas se venden muchos dispositivos electrónicos Oscar Zúñiga las expectativas son altísimas para tratar por parte de las cámaras nacionales de comercio de servicios pues de recuperar algo de lo perdido en estos dos años pandémicos en la cancelación del anterior buen fin que fue simplemente cibernético Oscar te saludo y te escucho con atención gracias Carlos que tal muy buenas noches y precisamente a pesar de que desde las primeras horas de este miércoles arrancó la décimo primera edición del buen fin el banderazo de inicio de esta jornada de descuento se dio al mediodía en la calle de Madero en el centro de la ciudad de México al respecto el presidente de Concanaco Servitur Héctor Tejeda dijo que México está preparado para este evento que es de amplia actividad comercial en tanto el secretario de desarrollo económico de la capital del país Fabiola Acabani dijo que con la participación de varios eventos que se han dado en los últimos días aquí en la ciudad de México está bueno pues completamente reactivada y se tendrá una mayor relevancia ahora con el buen fin en su oportunidad Ricardo Sheffield quien es el titular de Profeco indicó que su dependencia cuenta con una amplia vigilancia en todo el país a fin de que se cumpla cabalmente con las ofertas promociones y precios que se están promocionando en este buen fin en cuanto a la generación de turismo se tendrán ocupaciones ofreleras importantes y se contará con una nueva etapa de crecimiento para México oye Oscar te voy a interrumpir antes de que te despidas ya estás en la salida pero déjame hacer la precisión porque si aquel de la confusión fui yo tú dijiste décimo primera edición del buen fin es decir once once ediciones del buen fin con este y ese es efectivamente no va a durar once días como dije yo equivocadamente la el buen fin va del diez de noviembre al dieciséis de noviembre eso es lo correcto es la décimo primera la edición número once del buen fin pero el buen fin ratifico insisto rectifico y ahora ratifico es del diez al dieciséis de noviembre ese es el periodo de estas promociones y de esta actividad de esta colaboración a todos los niveles económicos también el gobierno hace lo suyo tratando de adelantar pagos de de aguinaldos a burócratas en fin de incentivar de activar la economía de aquí al cierre del año muchas gracias Oscar gracias Carlos muy buenas noches muy buenas noches sí hombre como que once días no 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 va a durar pues son siete no diez once doce trece catorce quince y dieciséis siete días es una semana el buen fin siete días de y es martes dieciséis de noviembre hasta el último minuto del martes próximo dieciséis de noviembre y desde el primer minuto de este miércoles y hay muchos reportajes ¿no? de cómo abrieron las tiendas no tiene que ver con el Black Friday de Estados Unidos donde a golpes se arrebatan las pantallas pero de repente bueno en ese diría el presidente López Obrador aspiracionismo pues sí dos pantallas tres pantallas cuatro pantallas y sí en los grandes almacenes comerciales lo que más de provisión toman es las pantallas y los dispositivos electrónicos computadoras teléfonos celulares y escuchaba Joaquín López Dóriga con mucha atención hoy al mediodía que alertaba Joaquín decía oigan tengan cuidado tengan mucho cuidado con el tema del comercio electrónico porque en esta vorágine en esta en este fervor por comprar pues por supuesto hay vivales que están ahí al acecho entonces pues con mucho cuidado en el comercio en la compra en línea y también con mucho cuidado cuando salga con la compra física de las tiendas ¿no? lo que sea que haya comprado por eso hay dispositivo también de seguridad Javier Navarro te saludo tú tienes los detalles efectivamente muy buenas noches y te informo que son casi diez mil policías los que ha desplegado la Secretaría de Seguridad Ciudadana Capitalina los que con más de quinientos vehículos como patrullas motopatrullas grúas ambulancias y un helicóptero han reforzado la vigilancia y equilicinan la vialidad con motivo del incremento de las actividades comerciales por el buen fin en esta ciudad de México esto lo debe conocer esta institución del gobierno local que detalló que este dispositivo cuenta con este estado de fuerza de policías y vehículos entre ellos el helicóptero que realiza sobrevuelos de supervisión principalmente durante la apertura y el cierre de los centros comerciales tiendas departamentales e instituciones crediticias este operativo Carlos se realiza durante toda la jornada donde los comercios y tiendas realizan ventas masivas las que iniciaron como mencionaste desde las primeras horas de este miércoles y continúan hasta la noche del martes 15 de noviembre en esta capital del país y por ello los policías se han desplegado en los alrededores de zonas comerciales bancos cajeros en los 45 paradores del transporte público las estaciones del sistema de transporte colectivo metro trolebus y metrobús así como en los corredores turísticos del centro histórico y de la alcaldía de esta ciudad esto cuenta con el apoyo de los operadores de los centros de las cámaras de videovigilancia de esta ciudad quienes realizan el monitoreo para detectar cualquier acto que pudieran tener el orden público o pongan en riesgo la seguridad de las personas Carlos ese es el reporte que te tengo muchas gracias Javier que te vaya bien y te saludo también en el estado de México dispositivo de seguridad sobre todo en el transporte público que Polo es el talón de Aquiles de las políticas públicas no del gobierno actual del estado de México sino de el actual de los anteriores y el reto constante para los que vengan la seguridad del transporte público la violencia en los asaltos los disparos de armas de fuego y bueno pues un poco en la coyuntura de lo que ha pasado recientemente más el buen fin más la proximidad de los aguinaldos del pago en fin de gratificaciones el estado de México anuncia esto un operativo de seguridad en el transporte Polo si así es Carlos hoy inició a las 7 de la mañana se dio este banderazo de inicio de este operativo de seguridad principalmente tendiente a garantizar la integridad de los usuarios del transporte público que diariamente pues se atiende a millones de personas Carlos principalmente en la franja conurbada entre la ciudad de México y el estado de México y es que lamentablemente en los últimos meses pues se ha incrementado la violencia ha habido asesinatos ha habido asaltos y por supuesto pues también bandas dedicadas exclusivamente a la extorsión en contra de los transportistas por ello la Secretaría de Seguridad del Estado de México inició esta mañana este operativo de seguridad principalmente pues para garantizar la seguridad también hay que destacar que pues esto se ha hecho evidente Carlos pues por la gran cantidad de videos que circulan y que inundan las redes sociales donde casi a diario se da cuenta de un asalto con violencia a bordo de las unidades de transporte público por supuesto también para garantizar la integridad de los usuarios de los compradores de este buen fin que inició hoy y sobre todo pues evidentemente Carlos ante la entrega de aguinaldos para algunos sectores ya de el pues el grueso de la población activamente laboral y decirte también que pues este operativo se va a extender pues prácticamente ya hasta el 6 de enero aunque no lo dijeron como tal pero prácticamente se va a hilar ya comienza la entrega a los aguinaldos comienzan los pues festejos los puentes que tenemos por ejemplo este fin de semana vendrán ya las fiestas de diciembre y posteriormente pues continuarán con los reyes bajos Carlos como si los delincuentes necesitaran pretextos si de por sí muchas gracias Polo aprovecho tu presencia en la línea cuéntame qué fue lo que ocurrió hoy en Tultepec una nueva explosión de pirotecnia si Carlos fíjate que fue en dos bodegas de 500 metros cuadrados ubicados allá en la colonia Guadalupe la cintla esto es muy cerca del deportivo oriente de Tultepec conocido también como la capital de la pirotecnia afortunadamente dentro de la gravedad Carlos solamente una persona resultó lesionada eso sí con quemaduras de primer segundo y tercer grado quien fue trasladado al hospital regional de altas especiales un pango también se reportó los daños materiales en estas dos bodegas pero también cuatro vehículos prácticamente fueron consumidos por las llamas además de que estaba latente la posibilidad de que un gas licor de petróleo estallara por fortuna los elementos del cuerpo de bomberos y profesión civil lograron controlar este siniestro está acordonada a una zona pero ya no hay mayor riesgo para la población lamentablemente pues continúan este tipo de accidentes provocados Carlos por el almacenamiento de pirotecnia en lugares que no están autorizados para ello así es Tultepec siempre Tultepec muchas gracias Polo que te vaya bien buenas noches buenas noches Carlos bueno hacemos una pausa ya nada más le digo que en San Luis Potosí un comando de ochenta hombres intentó ingresar a dos ayuntamientos a los palacios municipales intentaron irrumpir en las oficinas de gobierno de Mexquitic de Carmona y de Hualulco durante la madrugada esto le repito en San Luis Potosí no lo lograron pero a bordo de una decena de camionetas hombres llegaron a la zona urbana de Mexquitic ubicada a unos veinte kilómetros de San Luis Potosí capital bajaron de los vehículos intentaron ingresar a las instalaciones las encontraron cerradas con candados en fin y tuvieron que abandonar tuvieron que abortar el plan esto es lo que ocurrió allá en San Luis Potosí una pausa y regresamos José Cárdenas informa todas las noticias todas las voces el canciller Marcelo Ebrard habló hoy temprano sobre la reapertura en la frontera dijo que va sin contratiempos la reapertura de actividades regulares normales ocurrió a partir del día lunes hasta el día de hoy tenemos reporte de un incremento pues obviamente por el flujo de actividades que oscila va creciendo empezó en doce por ciento vamos al veinticinco por ciento esperamos llegar a fines de esta semana pues probablemente a más del sesenta setenta por ciento de incremento de tráfico en actividades denominadas no esenciales turismo comercio visitas para diferentes propósitos hasta ahora no hemos tenido afortunadamente ninguna dificultad en los flujos previstos y otro tema que abordó el canciller Marcelo Ebrard fue cómo acogió la comunidad internacional la propuesta de un plan de fraternidad y bienestar que el presidente de México Andrés Manuel López Obrador planteó al presidir el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas esto fue lo que dijo el canciller Ebrard se inscribieron para participar en una primera ronda más de cuarenta y siete países hay un gran interés ya en este apenas horas que ha transcurrido desde ese pronunciamiento numerosas organizaciones regionales países están estableciendo contacto con nuestras representaciones diplomáticas para participar en la elaboración del plan que se comentó que el presidente propuso también es cierto que ayer en esa reunión en este foro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas hubo un par de acotaciones que hicieron representantes de Rusia de China sobre la pertinencia o no de lo que había planteado el presidente de México diciendo hay otros escenarios dentro de la propia organización de Naciones Unidas que son más pertinentes para lo que usted plantea señor presidente con todo respeto y otro punto que también vale la pena subrayar es que a nivel de medios de información que ahora pues en estos tiempos modernos los portales de las televisoras los portales de los periódicos canales propios de televisión en fin en un vistazo muy rápido yo le diría que ayer nadie levantó la nota nadie levantó como se levantaron en los medios locales o evidentemente lo que había pronunciado el presidente la propuesta los detalles de esa propuesta fondear en fin las fuentes de financiamiento para su plan de fraternidad y bienestar te saludo con mucho gusto abogado jefe Diego Fernández de Ceballos en este tu espacio de análisis aquí en Grupo Fórmula en este espacio de José Cárdenas ¿cómo te va Diego? ¿cómo estás? muy buenas noches ya Carlos buenas noches a tus órdenes ¿qué te pareció la presencia del presidente en este foro multinacional pero insisto nada más para subrayar y precisar el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no estaba ante la Asamblea General de la ONU sino presidiendo por este mes como México Leto corresponde este consejo en su papel de miembro no permanente Diego mira en realidad se trató de una mañanera en Nueva York y fue para hablarle a los de aquí más que para hablarles a los del mundo fue realmente apética esa mañanera por eso me burlé hoy de él en mis redes y dije que me pareció excelente el discurso de Tartufo en el Consejo de Seguridad de la ONU sobre el combate a la corrupción la pobreza y la exclusión solo falta ahora querido Carlos que inviten al Chapo para que él les dé en ese foro clases sobre combate a las drogas mira en realidad no proyectó la imagen de un presidente de México ni de un estadista hablando en un foro mundial se vio como un remedio de Chucho el Roto ese que les quitaba dinero a los ricos para dárselo a los pobres pero este solamente se los pide y además propone que la entrega llegue directamente a las manos de cada pobre del mundo y hay 750 millones de pobres o sea que López Obrador apuesta a que en el corazón de mil de sus odiados ricos mil de los más ricos del mundo y sus respectivas corporaciones está la solución para 750 millones de miserables porque los ricos que sean de más de mil uno después de los mil más grandes ya los que siguen en adelante no estarán obligados a nada habla de mil ricos y de mil corporaciones y con eso si lo dan si lo quieren dar cada año se va a resolver el problema de la pobreza se vio realmente Carlos como un monje con su canastita pidiendo dinero a los sepulones de hoy que suelen algunas lágrimas para tranquilizar sus conciencias y para salvar a gran parte de los seres humanos del planeta no Carlos esa tontería ya ha motivado mofas en México y en muchos países revela por qué con tres años de este gobierno hay en México más millones de pobres más criminalidad más corrupción y mayor desprestigio en el mundo eso sí ante sus fieles ante sus amados pobres a los que él llama mascotitas y dice que hay que darles de comer claro que quedó como el misionero de la bondad el paladín de la justicia el que lucha por la igualdad de todos pero de una igualdad en la pobreza no superándolos sino a base de dádivas con decir que sólo siendo buenos podemos ser dichosos así lo dijo el presidente con sólo ser buenos podemos ser dichosos ya no se siente obligado a responder porque me soy más violento y más dividido ese es mi comentario Carlos pues dichosas noches muchas gracias Diego gracias a ti buenas noches buenas noches que te vaya muy bien pausa y regresamos con más José Cárdenas informa todas las noticias todas las voces ya tendremos oportunidad de darle detalle de lo que está ocurriendo en Estados Unidos entre el laboratorio Moderna fabricante de vacunas anticovid y el Instituto Nacional de Salud de aquel país hay una disputa legal por la patente también por la distribución y también por las ganancias obtenidas por la venta de la vacuna moderna y el gobierno de Estados Unidos insisto es un asunto pero donde hay un pleitazo a todo lo que da es en el Comité Olímpico Mexicano más que pleito es una disputa por quien va a encabezar luego de que Carlos Padilla de Serra anunciara que ya no buscaría la reelección hay dos candidatas Norma Olivia y Marijose Alcalá ¿Cómo estás Alfredo Domínguez Muro? Te saludo con mucho gusto ingeniero como siempre con mucho afecto desde tu gallola deportiva pendiente de esta elección que es ¿Cuándo Alfredo? Carlos pues permíteme decirte que muy preocupados la elección es el día de mañana mañana muy preocupados porque hay posiciones radicalmente opuestas y vamos a hacer un stop que es el Comité Olímpico es la Secretaría de Relaciones Exteriores del Deporte Mexicano hacia adentro o sea cumplir los estatutos olímpicos y hacia afuera representando al Deporte Mexicano Olímpico es histórica la confrontación entre las conares que me pongas y el Comité Olímpico Mexicano pero van y vienen van y vienen en este diseño han sido posiciones opuestas también pero ya tenían temas que de hecho platicamos en su momento con Carlos Padilla que decide no ir por la reelección con lo cual automática en la que se veía que cumplía con no te digo unidad pero iría hacia la dirección del Comité Olímpico Mexicano hacia la presidencia Jimena Saldaña ligada al Comité Olímpico al Comité Olímpico Internacional a la ODEPA venía como la candidata más grande y más fuerte sin embargo su trabajo muy importante en la Embajada de México allá con con nuestro embajador Esteban Moctezuma le impidió tanto hacer campaña como presentarse y entonces se abrió se abrió este abanico Mari José Alcalá no tendremos que presentar la atleta olímpica ha hecho la tarea directora de deportes en el Seguro Social hoy presidenta de la Comisión de la Cámara de Diputados y apoyada por un gran número de sus pares de los atletas olímpicos tanto actuales como de hace muchos años medallistas ella tiene una postura y hay otra postura la de Norma Olivia González es directora del SINADE este sistema de cultura física y deporte funcionaria en CONADE y aunque ella diga que no soy el caballo de Troya pues si tiene pico de pato sinada como pato y hasta camina como pato pues es un pato entonces forma parte de esta estructura de CONADE trabaja en el tema de regulación de federaciones y asociaciones experta en normatividad en mercadotecnia en derecho del deporte practicó deporte a buen nivel y bueno en taekwondo pero al final del camino las posiciones son absolutamente encontradas eso es lo que yo como parte del deporte mexicano que me siento es de preocupación ¿quiénes votan, Carlos? votan los miembros permanentes del Comité Olímpico Internacional mexicano, perdón y federativos está tan caliente esto que el Comité Olímpico Internacional envió un visor a esta elección que es el día de mañana que se va a haber unas transparentes que se irá el voto secreto que se ha habido presiones para los dos lados que se ha habido llamadas de jerarcas de donde sea de todo esto se ha hablado pero hay una regla fundamental que hay que defender y esto es importantísimo la regla fundamental del Comité Olímpico Internacional el Comité Olímpico el que sea es y debe ser primero apolítico y segundo no injerencia gubernamental esto es importante el Comité Olímpico Internacional cuida esto y ha habido incluso comités olímpicos que han sido separados yo no he visto no recuerdo una elección tan dividida y en tan poquito tiempo porque apenas llevamos tres semanas de que ambas candidatas lo que sí es histórico es que habrá una presidenta del Comité Olímpico mexicano mujer esto sí es eso sí es eso es un hecho sí es un hecho y además esto no es de que sea mujer o hombre es por la capacidad y ahí están dos se ven las diferencias a tal grado que acaba de salir el rumor de que van a impugnar a María José porque al mismo tiempo que es diputada no puede ser electa como presidenta del Comité Olímpico en fin basta está calientito pues va a haber va a haber el día de mañana pues mañana mañana por supuesto Alfredo estamos en contacto contigo muy pendientes de la información y del análisis de tu visión de qué derrotero toma según la candidata que se logra imponer Norma Olivia González por un lado Manijosa Alcalá con esos perfiles digamos profesionales deportivos y me quedo simplemente con mucha reflexión al escucharte Alfredo no siempre los deportistas han sido garantía de buenos directivos no todos los directivos o sea que no han sido deportivos han sido deportistas han sido malos directivos en fin hay mucho en juego y ahí estamos muy pendientes contigo mañana Alfredo por lo que dices así rápidamente sí hay dos caminos totalmente divergentes muchas gracias te mando un abrazo gracias igualmente Carlos una pausa regresamos José Cárdenas informa todas las noticias todas las voces el día de ayer fueron los padres de niños enfermos de cáncer en demanda de medicamentos oncológicos quienes bloquearon los accesos a la terminal uno del aeropuerto internacional de la ciudad de México hoy lo fueron los trabajadores o extrabajadores de aduanas quienes hoy están bloqueando los accesos a ciertas partes de la terminal uno del aeropuerto internacional de la ciudad de México extrabajadores de aduanas protestando por despidos injustificados se han plantado en campamento y anuncian que no los van a mover que van a permanecer ahí en tanto no sean atendidas todas sus demandas o que no sean escuchadas por lo menos sus peticiones antes de la pausa ¿sabe quién cumpliría hoy 93 años? no 19 93 y bueno y la pregunta es muy mala ¿no? ¿sabe usted quién? no, yo le digo Ennio Morricone músico de origen italiano compositor famoso por toda la obra que hizo para películas yo me quedo hay muchísimas los intocables yo me quedo con esta Cinema Paradiso La Misión El Oboe de Gabriel en fin pero el soundtrack o los las músicas de la película es eso Ennio Morricone hoy cumpliría 93 años y heredó al mundo esto nos vamos a la pausa escuchando parte de su obra insisto las películas es recibió un Oscar especial por su contribución muchos lo comparan con John Williams por ejemplo creador de la música de la guerra de las galaxias y de otras pero esto lo que escucho que yo digo es un poema la película y su música Cinema Paradiso su opinión es importante Twitter arroba José Cárdenas uno Facebook José Cárdenas al cierre informativo le comento que la Casa Blanca ha anunciado la firma de un proyecto por parte del presidente Biden para imponer sanciones a Nicaragua y al mismo tiempo Nicaragua exige respeto a los demás países a nombre de José Cárdenas gracias pásenla bien buenas noches esta fue una producción de Grupo Fórmula